ONM Production Studios Fino King Records New Bower Records José K Yacer del Conde Electro B Melody Jesucristo Es la clave Caminando Para adelante Retrovesa Para adelante Para adelante Con Jesús Seré Jesucristo Es la clave Caminando Para adelante Retrovesa Para atrás Para adelante Con Jesús Seré He has never left me He's always right beside me Every single day In every way El a mi nunca me deja No, sola nunca he estado Nunca me he abandonado Jesús de Nazaret Jesucristo Es la clave Caminando Para adelante true Retrovesa Para atrás más para adelante que con jesús seré jesucristo es la clave y caminando para adelante que retrovesa para atrás a más para adelante que con jesús seré jesucristo es la clave su palabra es mi guía la lumbrera de mi camino hacia mi destino su promesa real es en un caso hallado por eso siempre ando confiando en eso jesús cristo es la clave el señor de gloria el todo lo sabe a través de él está la salvación en su luz está la bendición jesucristo es la clave el señor de gloria el todo lo sabe a través de él está la salvación en su luz está la bendición nadie llega al padre si no es a través del hijo el santo de jehová se llama jesucristo él es mi fuerza y mi bendición el king of king the lord of blood busca la sabiduría real que solamente el padre te puede brindar pues a través de él es que te puede salvar y por los siglos de los siglos poder continuar jesús cristo es la clave y caminando para adelante que retrovesa para atrás a más para adelante que con jesús seré jesús cristo oh 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 ¡Suscríbete al canal!